En 11 minutos va a venir el centro de Leandro Tormín, seguramente cerrado contra el primer palo de Gentilio. Allá Jiménez le dice a los hombres que no se toman en el área, pero va a pitar, ahí viene Tormín, centro al área, ha pasado el segundo palo, entró Cayetano, la bajó al medio y ¡está! ¡Gol! 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 De Cerro Largo, Lucas Dillorio, el argentino, viene al centro, termina el segundo palo, entró bajando la bola un hombre de Cerro Largo y por el segundo palo Dillorio, al lado del palo de la línea, pone la cabeza para que sea la apertura de Scott aquí de Francini, 12 minutos de la segunda parte, Cerro Largo 1, Cerrito 0. Otro golazo de fútbol por galaxia en la 105.9. Estaba más cerca Cerro Largo de la apertura que el propio Cerrito que había tenido una ocasión en la desperdición por parte de Jonathan Rodríguez. El centro de la izquierda, notablemente ejecutado por Leandro, termina el segundo palo, saltó más arriba que todo, Cayetano la pasó al medio y apareció Dillorio con golpe de cabeza para vencer al argentino y para que Cerro Largo de visita se ponga uno a cerro en el tantedor. Decíamos, había que llegar a los goles, lo logra Cerro Largo que está ganando y gana bien. Estás escuchando fútbol por galaxia en la 105.9 con el relato picante de Barrecero Piviente y los comentarios de un señor del fútbol, Claudio Veiga. Bueno, vértice derecho del área del arco de Domínguez de Julio Rey Reisí está parado para tirar el centro con derecha Perujo y Villoldo con pierna zurda que tiene unas ganas terribles de pegarle contra el palo izquierdo de Domínguez y de no tirar el centro. A ver qué pasa, tenemos 33 minutos y medio de la segunda parte, Pita Jiménez, para mí le pega el arco. Ahí está Villoldo, ahí está el número 16, pierna zurda, Villoldo tiró el centro, entró Rodrigo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol a Cerrito, Federico Rodríguez, un centro espectacular de Villoldo y entró en el primer palo. El piloto, el número 9, Federico Rodríguez, se ha ingresado en el segundo tiempo para con golpe de cabeza empatar las acciones. 34 minutos de la segunda parte, empata Cerrito. Cerrito 1, Cerro Largo 1. Otro golazo de fútbol por galaxia en la 105.9. Señores, todo nace de una falta, Maximiliano se viera por parte de Santiago Martínez, un centro espectacular de Villoldo y apareció solo, libre de marca, el número 9, Federico Rodríguez, que desde el banco vino al campo de juego, saludó con el parietal izquierdo para poner en el arco de Julio y en el régimen, empate de Cerrito. Se venía el equipo de Cerrito la victoria, ahora están igualando 1 a 1. Estás escuchando fútbol por galaxia en la 105.9 con el relato picante de Marcelo Pimienta y los comentarios de un señor del fútbol, Claudio Veiga.